Chernobyl no volverá creador confirma que la serie no tendrá segunda temporada la exitosa miniserie de 5 capítulos de HBO llamada Chernobyl sin duda alguna llegó para quedarse, pues a pesar de la escasez de episodios ya ha sido catalogada como una de las mejores series de toda la historia. Recientemente la serie finalizó su transmisión, dejando a los televidentes llenos de intriga y con ganas de más episodios pues muchos consideraron que eran muy pocos capítulos para una serie de tan alta calidad. Ahora, el deseo de los fanáticos de volver a ver la serie basada en uno de los accidentes nucleares más devastadores de la historia de la humanidad ya no podrá suceder debido a una declaración del creador del show. ¿Qué dijo el creador de Chernobyl? Chernobyl no volverá creador confirma que la serie no tendrá segunda temporada tras el impactante éxito de la serie. Craig Mazzin su creador no ha parado de ofrecer entrevistas de medios de comunicación de todas partes del mundo, pues todos deseaban saber qué le depara a la impresionante producción. Desafortunadamente el creador de la serie no había hecho ninguna declaración impactante hasta que fue entrevistado por reporteros del sitio, decidir quiénes consiguieron la primicia del futuro de la serie, aunque no fue del todo buena. ¿Te puede interesar, Chernobyl, la serie más valorada que arrasó con las series del momento, video, con todo respeto a decidir, pero la respuesta a la pregunta del titular, habrá una segunda temporada de Chernobyl, es no. ¿Cómo, Chernobyl no volverá creador confirma que la serie no tendrá segunda temporada? Esta fue la respuesta del creador de la serie Craig Mazzin acerca de que si la serie regresaría, dejando en claro que no, por lo que Chernobyl ha concluido oficialmente, aunque no es el final definitivo de la serie. Craig Mazzin dijo que de existir una segunda temporada se enfocaría en una época anterior al suceso. Específicamente en la antigua Unión Soviética, ya que es una de las etapas de la historia que más le gustaría revivir. De igual forma dijo que podría ofrecer opciones de continuación a HBO sobre otros desastres nucleares como el de Bhopal o Fukushima, pero aún nada está confirmado, si no has visto la serie, te dejamos el tráiler de su primera temporada, Let's Block a des. Guay. 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 Guay.